En nueve días presentamos un proyecto de reforma presupuestaria. Ojalá los cinco días que faltan para presentar la reforma podamos actuar en la forma que le ha hecho la comisión, en mesas de trabajo, porque yo creo que tenemos la oportunidad de todo lo que hemos discutido en esta sesión, hacerlo efectivo en el 2022. Vamos a hacer obras, las obras que no se hicieron en este año lo vamos a hacer, es la disposición que tienen los señores gerentes, los secretarios y trabajar con ustedes de la mano para que si nos vamos en mayo del 2023 nos vayamos con la frente en alto de que hemos servido la ciudad de Quito.